Ya se ve llegar diciembre, ya se acercan las posadas Habrá que irnos preparando pa' aguantar las desveladas Y aquí los grupos cierreños hacemos un gran festejo Pa' recibir año nuevo y despedir el año viejo Todos juntos festejamos, todos vamos a cantar A esperar el año nuevo y a celebrar Navidad Allá vienen los alegres tomando su chapurrado El chapu y los meros meros vienen bien apresurados Llegó la sombra norteña y Chayo Leiva les dijo Que vengan los ganaderos pa' cantar un villancico Todos juntos festejamos, todos vamos a cantar A esperar el año nuevo y a celebrar Navidad Por aquí a los cedreños y también a los migueles Andaban tomando atona y comiéndose unos pasteles Allá andaban los botrancos junto con Manuel Guerrero Querían romper la piñata y traían los salameños Todos juntos festejamos, todos vamos a cantar A esperar el año nuevo y a celebrar Navidad Por aquí andan los reinaldos cantándole a la plebana Pa' que les dieran bombones y manzanas herniladas Y yo les estoy cantando su amigo Román Padilla Me voy a comer buñuelos a un ladito de la hornilla Los reyes de Sinaloa voy a tener que gritarles Le volveganse pa' acá, dejenlo ya de tamales Todos juntos festejamos, todos vamos a cantar A esperar el año nuevo y a celebrar Navidad A esperar el año nuevo y a celebrar Navidad ¡Esta fiesta sí es buena! ¡Baile! ¡Eh! 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 ¡Baile! ¡Gracias!